Ya estamos en comunicación con Agustín Usandizaga, integrante de la Comisión Directiva de la Cámara Empresaria. ¿Cómo estás, Agustín, Andrea y Cecilia de Informadísimas? ¿Qué tal, Andrea, Cecilia? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Agustín. Bueno, a ver, intentamos hoy hacer un repaso para conocer, bueno, desde la entidad, cómo están viendo la realidad de los distintos comercios aquí en la ciudad que han podido, ¿no?, habilitarse de forma, me diría casi normal, ¿no?, ya en esta fase 5. ¿Cómo ha sido esta evolución y cómo es hoy la realidad, Agustín? Sí, bastante variada, la verdad, para ser sincero, es bastante raro y disímil. Hay comercios que están trabajando muy bien y hay comercios que no están trabajando bien. La razón es muy difícil de conocer, seguramente es un tema de rubros, porque, bueno, hay bastante disimilitud en cómo trabajan los distintos rubros y, bueno, obviamente los últimos que comenzaron, que fuera gastronomía, ahí, diríamos, empezó muy tibiamente, ahora se ve de a poquito una recuperación. Pero en el resto de los rubros que no esenciales, diríamos, que arrancaron en aquel momento hace ya como 60, 70 días, bueno, se ve una variabilidad que, bueno, llama bastante la atención. Depresión del consumo, básicamente, o sea, lo que observan es eso, que no hay clientes, que no hay gente. En muchos casos se vende muy bien y en muchos otros casos, bueno, tienen poco movimiento comercial y es bastante distinto, como decía. Probablemente algunos rubros de bienes durables y demás están vendiendo mejor que los que son ya más de consumo y puede tener alguna explicación, como que, bueno, la gente, en definitiva, que, bueno, que ha cobrado sueldo, guinaldo, y que tiene una estabilidad laboral y no tiene otros gastos, bueno, se esté volcando un poquito más a ciertos bienes durables, así que eso se ve en autos, se ven artículos para el hogar, se ven materiales eléctricos, se ven algunos rubros de la construcción y en algunos otros, bueno, como decía, de consumo masivo, lo ligado a la gastronomía por, bueno, por haber empezado después y por ciertos temores que existen y algunos de vestimenta y demás, bueno, ahí está un poco más difícil la cosa. En todos los casos hay dificultades con respecto al abastecimiento. Hay poca producción en una parte del país, bueno, toda la parte del área metropolitana de Buenos Aires, que estuvo cerrada hasta ayer, hizo que, bueno, falten muchas cosas, así que hay muchos comercios que además se encuentran con esa problemática, que no encuentran... Sí, hay muchos faltantes, hay muchos faltantes de insumos. Mucho, mucho, sí, la verdad que sí, eso es bastante generalizado, que no encuentran la reposición, como decía, o que, bueno, lo que van a reponer es bastante más caro, o que es mucho más peleado que antes tratar de conseguir que los proveedores entreguen... Sí, claro. Agustín, todavía quedan varios rubros sin poder habilitar, que no se ve todavía. ¿Tienen más o menos, están al tanto de qué cantidad de gente, de familias, de estos rubros que aún no han podido abrir sus puertas? Exactamente no, pero son unas cuantas familias, si bien está abierto el 90% de la actividad comercial, ese 10% o algo más que queda, bueno, son sectores que, bueno, emplean bastante gente, como, bueno, los hoteles, las cabañas, y todo eso que no están trabajando con normalidad, solo con un público muy, muy limitado, o, bueno, todos los rubros de entretenimiento, peloteros y, bueno, todo lo que sería toda la parte de eventos y demás que emplean a mucha gente. Así que esa parte es la más difícil, de la que, bueno, todavía no se ha habilitado y, bueno, seguramente es lo más complejo para tomar la decisión y no es inmediata la habilitación. Así que nosotros, bueno, acompañamos la declaración o el pedido que están haciendo esos rubros de emergencia, la emergencia turística y todo eso porque... Claro, por un lado la emergencia turística para poder ser beneficiarios de algunos préstamos u otros beneficios y también por el sector de, como decías, de peloteros y eventos, también son sectores que no han recibido nada de ayuda. No, nada de ayuda, algunos han recibido, en algunos casos, los APP y, bueno, y algún otro puntual que puede haber recibido alguna de las líneas cestas con una tasa bonificada, pero, bueno, la generalidad es que no han recibido nada y, bueno, lo que están pidiendo con justa razón es, bueno, un acompañamiento de distintos lugares para que, bueno, se declare la emergencia y determinadas impuestos, tasas, contribuciones, bueno, no se paguen por un tiempo hasta que estén habilitados y por un tiempo más, cosa que nos parece razonable. Vamos a recordar que estamos dialogando con Agustín Usandizaga, vicepresidente primero de la Cámara Empresaria. Agustín, puertas adentro de la entidad. Ustedes han sufrido bajas de asociados y sí, cada una de estas se relaciona con un cierre de persianas. ¿Hay una relación allí o no? Mira, la verdad no hemos tenido bajas. Sí, las bajas que decís, alguna puntual, cierres tenemos siempre y tenemos cierres y aperturas. Bueno, lamentablemente lo segundo ahora no se está dando, pero, bueno, nada fuera de lo normal. Sí, se ven negocios que no han continuado, no han renovado los alquileres y ha habido más cierres que otras veces, es visual, se ve en el centro y se ve en otros lugares, pero, bueno, no hemos tenido una cosa que nos llame mucho la atención o que nos ponga una señal de alarma. Lamentablemente antes era un proceso más dinámico en cuanto a las altas. Ahora, bueno, hace tiempo que no tenemos eso. Pero, bueno, nosotros apelamos que Tandil, con la situación sanitaria que tiene y si las cosas se empiezan a recuperar, vaya a haber una renovación en las locaciones y vaya a haber gente que vuelva a apostar y vuelva a emprender. Así que, bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para acompañar esos nuevos emprendimientos y para, bueno, que se entienda que hay que acompañarlos para que, bueno, esa gente que emprende pueda volver a emplear y tengamos otra vez un dinamismo comercial que, bueno, que no es ideal porque no estábamos en una situación ideal, pero es mejor de lo que tenemos. Agustín, volviendo al tema de los insumos y los faltantes, que por cierto son muchos, en un momento el concejal D'Alessandro había propuesto realizar en los puestos sanitarios una especie de traspaso de mercadería, teniendo en cuenta que se complica la situación de aquellos transportistas que traen la mercadería, a veces no pudiendo ingresar o ingresando y teniendo que hacer cuarentena, bueno, en condiciones realmente complicadas porque no pueden bajarse en algunos lugares ni hasta para ir al baño. ¿Saben algo en qué quedó? ¿Apoyarían esa moción de hacer como un lugar más, si se quiere, más preparado para poder hacer este traspaso de mercadería? Sí, yo la leí, la escuché a la propuesta, me pareció sensata y, bueno, y lógica. De todas maneras, cuando averiguamos un poco, no sé si paralelamente o fue previo o posterior, se está trabajando bien con respecto a todo lo que sería flete de llegada a Tandil y con todo lo que es la distribución de la mercadería internamente, de hecho, bueno, por suerte y esperemos que eso siga siendo así, no hemos tenido dificultades en cuanto a los sanitarios, que se haya complicado por esa razón. Creo, y nosotros decíamos que habíamos consultado, todos los camiones están trabajando con un protocolo y se cuidan mucho los camioneros en particular, así que, bueno, creo que esa parte está bastante bien manejada. Obviamente que debe ser perfectible y todo lo que sea para mejorar, nosotros lo acompañamos, pero, bueno, hoy nos vemos un problema ahí por lo pronto, porque, bueno, en definitiva, ahí no ha habido dificultades en cuanto a los sanitarios. En los temas de abastecimiento a lo que yo me refería era, bueno, a la baja producción que tiene la fábrica, sobre todo en Buenos Aires, donde hay una buena parte de la producción nacional, y, bueno, y eso al haber estado cerrado hace que, bueno, muchos rubros, muchos comercios no hayan tenido la afluencia de mercadería necesaria para trabajar o hayan tenido muy poca variedad. Esto también, Agustín, ha puesto, ¿no?, un poco la creatividad al ruedo, porque, bueno, hemos conocido algunos programas, proyectos que se han lanzado junto a lo que es Instituto Mixto, hablamos del Tandit Check que debutó ayer, bueno, pero están, continúan trabajando, contanos un poquito qué es lo que se viene para los próximos meses. Sí, totalmente, como decíamos, como decías recién, bueno, ha puesto a prueba la creatividad y, bueno, y la intención de todo el mundo de, bueno, de recomponerse, así que sí, nosotros estamos trabajando en varias acciones, una ahora en agosto para el Día del Niño, que la vamos a presentar, una en septiembre que también vamos a presentar, que es un mes con pocas, digamos, fechas como para movilizar comercialmente, estamos pensando en algo y vamos a hacer algo fuerte para presentarlo pronto, en las próximas semanas, que se sostenga todo el segundo semestre. Así que estamos trabajando en eso, va a ser fuerte, de mucho impacto, y esperamos que eso mueva bien la actividad comercial en la ciudad. Apelamos a hacer eso, va a ayudar bastante, así que estamos trabajando en alguna acción fuerte para... Claro, hoy más que nunca, Agustín, tenemos que nutrirnos de los propios tandilenses, porque recordemos que Tandil, con una actividad turística muy, muy importante, de llegada de gente de distintos lugares, bueno, eso era lo que se hacía, si bien por ahí hay gente que no directamente, pero indirectamente, recibía esa entrada de dinero, que era muy importante, hoy hay que apuntar al consumo interno más que nunca. Sí, totalmente, porque bueno, la parte turística está vedada por el momento, así que sí, tiene que ser un movimiento comercial nuestro y con herramientas que nosotros podamos proponer para que, bueno, ese movimiento comercial se genere por la conveniencia de todos, así que, bueno, estamos trabajando en eso, como decían, y bueno, pronto, esperemos que más temprano que tarde, retornará, bueno, ese tipo de actividades que hoy están restringidas o más cuidadas por el tema sanitario, y yo en eso, y mirado en el tiempo, soy optimista, Tandil tiene muchas razones para hacerlo, me parece que Tandil va a ser una ciudad que se va a recuperar antes que otra, y tenemos que trabajar para eso. Bien, Agustín, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio del canal del ECO, ha sido muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes por llamarme, saludos a las dos. Gracias, buenas jornadas. Agustín Usandizaga, vicepresidente primero de la Cámara Empresaria, bueno, dando cuenta del estado de situación que tienen, por supuesto, muchos comercios de nuestra ciudad, y haciendo hincapié en esto, ¿no? El faltante de producción, tenemos, hay un montón de insumos, a mí, por ejemplo, el fin de semana me pasó que estuve en algunos lugares, averiguando por cerámicos, azulejos, por una pequeña reforma, todo lo que venía era, no, pero no hay stock, no tengo stock, no tengo reposición, no tengo, bastante complicado, y tiene que ver, por supuesto, con el contexto. Por ejemplo, Marce me contaba, no conseguía una marca determinada de un vino blanco, muy consumido por las mujeres, y bueno, no había stock, no había stock en la ciudad de Tandil, algo que, y como eso en los distintos rubros, bueno, que se complica, también a la gente que trae ropa de Buenos Aires, también se le está complicando, y el consumo, bueno, está ahí, moviendo de a poquito, este mes con el aguinaldo, por ahí un poquito más, pero la situación es muy complicada, teniendo en cuenta, tanto tiempo cerrado, con disposiciones diferentes, por ahí la gente dice, uy, estaba el local, la cola llena de gente en la calle, pero no es el consumo habitual, y son muchas las cosas que hay que pagar, y para poder vender, a lo mejor ese local de ropa, o de cualquier rubro, hace mucha oferta para poder generar un pesito de ingreso. Subsistir, lógicamente, aparte se ven en la zona céntrica, muchos negocios que ya están vacíos, ya están con el cartel de vendo o a equipo.